Señor, por permitiéndonos levantar nuestros ojos, abrir nuestros ojos y poder venir a la casa del Señor a poner alabar y exaltar su nombre. No sé lo que estamos pasando, a lo mejor ansiedad, a lo mejor depresión, a lo mejor cansados del evento de ayer, pero déjeme decirle que si vivimos un Dios todopoderoso, que aunque uno no tenga las fuerzas, éste la da. Igualmente, igualmente, celebramos el día de amor y de amistad, y qué mejor ejemplo que aquel que nos dio nuestro Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingento para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió a Dios, su Hijo, el mundo para condenar al mundo, sino para dar, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, no es condenado. Dios te bendiga, hermanos. Estamos endodados ante el Señor. Y no vamos a ir a creer que pagarle al Señor, pero tratemos de buscar la presencia del Señor. Por eso le animo, que nos acompañe en la adoración y levantemos nuestras bolsas, voces, a exaltar ese nombre, todo poderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Sintas. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y ese poder, tu sí se afluye. Y te sacamos Dios, eres mi libertad. Tú eres santo, eres mi amor. Te sacamos Dios, eres mi libertad. Te sacamos Dios, eres mi libertad. Y ese poder, tu adoración con pasión. Y ese poder, tu sí se afluye. Y ese poder, tu adoración con pasión. Y ese poder, tu sí se afluye. Y te sacamos Dios, eres mi libertad. Tú eres santo, eres mi amor. Y ese poder, tu sí se afluye. Y ese poder, tu adoración con pasión. Y ese poder, tu sí se afluye. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!